En el episodio 42 del podcast te hablé sobre diferentes opciones y alternativas que tienes para probar Linux. En particular te comenté sobre utilizar una memoria USB, un Live USB que se conoce, y otra alternativa también muy interesante es utilizar alguna de las páginas que ha desarrollado Canonical para que puedas probar su distribución Ubuntu. Sin embargo, en este nuevo episodio del podcast, aunque también te voy a hablar sobre Live USB, voy a profundizar en un concepto, en un tema que te va a resultar muy interesante. Es probable que ya lo conozcas, pero si no, desde luego te va a parecer muy interesante y es la posibilidad de tener tu sistema operativo directamente en una memoria USB, lo que se conoce como un Live USB con persistencia. Esto de los Live USB no es nada nuevo ni nada original. Es algo que ya tiene bastante tradición, como verás, a lo largo del desarrollo del podcast. Sin embargo, la idea original principalmente era la de probar un sistema operativo, aunque bueno, más originalmente es otra utilidad. De cualquier manera, no es algo que se haga única y exclusivamente con distribuciones Linux, sino que también se utiliza para otros muchos sistemas operativos, como puede ser MacOS o Windows. La ventaja de un Live USB, bueno, es que evidentemente te va a permitir probar el sistema operativo antes de instalarlo y saber si eso es realmente lo que necesitas o no es lo que necesitas. A lo mejor pruebas tu sistema operativo preferido, o quiero decir, si pruebas tu sistema operativo preferido, seguro que te va a parecer que es lo que necesitas. Pero puede ser que en un momento determinado quieras probar otra distribución y antes de instalarla, pues quieras ver exactamente cómo se comporta, qué es lo que, si tiene exactamente las herramientas que necesitas y si te va a dar la productividad a la que tú estás acostumbrado. Bueno, sea como fuere, le puedes dar ese paso más, le puedes dar esa utilidad más que es la de llevar tu sistema operativo en el bolsillo para que en un momento determinado puedas trabajar con él con total garantía. Porque uno de los problemas que puedes encontrarte al utilizar un sistema operativo o un ordenador de otra persona es que allí se van a quedar datos. Mientras que si llevas tu propio Live USB, simplemente lo pones, haces lo que tengas que hacer, cuando lo quites, todos tus datos se van contigo. En fin, que es una solución muy interesante para tener un poquito más de privacidad. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es. Este es el episodio número 113, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un UPS, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux y ahora encima que te lo puedes llevar a cualquier sitio, seguro que la encontrarás aquí. Antes que nada, te quiero comentar dos asuntos relativos básicamente a las aplicaciones. Por un lado, Calendar Indicator ha sido un fracaso. Me vas a tener que perdonar, pero lo cierto es que no funciona para versiones anteriores a la 19.04. La cuestión es que cuando lancé esta nueva actualización de Calendar Indicator, la lancé pensando en la nueva versión, en la 19.04, por supuesto, y en la 19.10. Sin embargo, cuando la subí al repositorio de Launchpad, desde donde la puedes instalar con Atareado barra Atareado, lo cierto es que la subí a todas las versiones de Ubuntu que hay actualmente disponibles. Es decir, no solo a la 19.04 y a la 19.10, sino también a la 18.10, 18.04, en fin, todas las anteriores. Pero tiene un problema con la compatibilidad de las librerías que está utilizando, porque está utilizando dos nuevas librerías que ha incorporado Aranome que permiten a las aplicaciones ser más responsive, ser más, vaya, que se adaptan a la pantalla a la que estés utilizando. En fin, que esto no está disponible y, bueno, ha sido un pequeño quebradero. Estoy trabajando en una nueva versión, bueno, en una actualización para los que estéis utilizando 18.04 o 18.10 y anteriores, para que podáis utilizarlo. Así que espero tenerla en los próximos días. Pero esto va atado a la otra aplicación sobre la que te quería hablar, sobre Nautilus PDF Tools, Nemo PDF Tools y Caja PDF Tools. Y es que me he liado otra vez, pero me he liado muchísimo. Y es que le he dado una profunda revisión a la aplicación, tan profunda, tan profunda, que estoy terminándola justo ahora que la estás escuchando. Ahora estoy en los retoques finales, pero lo cierto es que no me va a dar tiempo, evidentemente, para sacarla para el podcast de hoy, que ya estás escuchando, evidentemente que no. Y para el jueves tampoco, porque el del jueves ya lo tengo preparado y estaba ansioso por hablar sobre Docker Run y es el tema en cuestión. En fin, me vas a tener que disculpar, lo siento muchísimo y espero, ya te digo, tenerlo el próximo lunes disponible. Y además te voy a garantizar que te va a gustar muchísimo, porque he incorporado muchas cositas y vaya, está bastante interesante. En fin, espero que no fallar la próxima semana. Y por otro lado, te quería hacer otro comentario que no tiene nada que ver con el tema de las aplicaciones, pero es sobre Linux y Tapas 2019, ese evento que se celebra en León y que este año se va a hacer el día 19 de octubre de 2019. En fin, se trata de un fantástico evento, un evento en el que se unen dos asuntos de gran interés, por lo menos para mí. Por un lado está el sistema operativo, mi sistema operativo preferido, y por otro lado está la gastronomía. En fin, dos conceptos que a mí me encantan y que espero disfrutar. Y yo, desde luego, voy a estar, voy a estar y espero compartirlo con toda la gente que esté allí. Y si puedes, pues vente. Si tú también te interesa y te gusta, ¿por qué no? Vente y allí nos vemos. Bueno, una vez te he contado estas cositas sobre las aplicaciones y el evento que no te puedes perder de Linux y Tapas 2019, voy al tema de los Live USB y el tema del Live USB con persistencia. Vaya, cómo tener tu sistema operativo en un bolsillo. La cuestión es que, ¿de dónde vienen los Live USB? ¿De dónde viene todo esto? Bueno, pues esto viene realmente de una solución que se ha dado a un problema con la reparación de ordenadores. Y es que cuando un ordenador se ha estropeado, ¿cómo lo reparabas? Para ello, pues existía en su momento un CD que normalmente venía con un sistema operativo bastante ligero y con las herramientas necesarias para reparar el sistema operativo. ¿Qué pasa? Esa solución original del Live USB o del Live CD, perdón, pasó o dio lugar al Live USB, que es la misma solución que el Live CD, pero con las ventajas que aporta, pues que se puede escribir directamente en el USB. Es decir, tienes algo más de ventajas. Pero no solamente eso, sino como verás más adelante, pues en fin, también tienes la ventaja de que aquello no ocupa nada. Un USB actualmente es una cosa que puede ser del tamaño de una uña. Respecto al tema de los Live CD, yo todavía tengo en casa el Live CD que repartía Canonical para la instalación del Ubuntu 804. Creo que para anteriores y posteriores también, pero ahora ya lo ha dejado. Y la verdad es que es un recuerdo muy interesante. Como te decía, pues al final el Live USB está pensado inicialmente para eso, para reparar tu ordenador. Pero evidentemente actualmente lo puedes utilizar para probar tu sistema operativo. ¿Qué ventajas tiene y qué limitaciones? Bueno, la primera es que le vas a poder dotar al Live USB de persistencia. Es decir, que vas a poder escribir allí más cosas. Por otro lado, es bastante más rápido que un CD. Y por otro lado está la mayor durabilidad y es que un Live USB pues tiene una mayor vida que un CD. Yo no sé dónde oí aquello de que un CD era para siempre o quizá eran los diamantes. Bueno, ahora mismo no me acuerdo. Pero vaya, la cuestión es que un CD no dura para siempre y la verdad es que a mí me duraban bastante poco. A lo mejor un año o dos años o incluso menos. Aquello era más sensible que nada. En cualquier golpecito, cualquier toque, cualquier rayajo dejaba de funcionar. Vaya, un auténtico desastre. Respecto a los inconvenientes, bueno, pues inconvenientes tiene todos los que quieras y más. Me refiero a los Live USB. Desde que tu ordenador no reconozca el USB por la razón que sea hasta que simplemente la BIOS que tenga instalada tu ordenador pues no tenga o no permita hacer un arranque mediante USB. O sea que opciones de que aquello no funcione pues las tienes. Respecto del tema de qué puedes encontrar o qué sistemas operativos puedes encontrar en un Live USB, lo cierto es que hay de cualquier cosa como te he dicho anteriormente. Desde Linux y Macos hasta por supuesto casi cualquier distribución de Linux que se precie va a tener la posibilidad de hacer un Live USB. Yo empecé seguro con Nopix y posteriormente también he utilizado Pupilinux. También puedes encontrar PC Linux, por supuesto Ubuntu y también hay pues Windows To Go que dicen y bueno, esto es por citar algunos porque la realidad es que hay una lista prácticamente interminable de opciones para tener tu sistema operativo en un Live USB. ¿Por qué tener o por qué llevar tu oficina en un bolsillo? ¿Por qué tener un USB con persistencia? Bueno, esto más o menos te lo he ido adelantando a lo largo del podcast y es que lo cierto es que la ventaja de tener todo lo que necesitas en un Live USB, bueno en un USB básicamente con persistencia es brutal. Primero es que si vas de viaje y necesitas hacer cualquier cosa no necesitas llevarte el ordenador con el Live USB. Lo tienes ahí todo, todo lo que tú necesitas. Lo pones en un ordenador y ya está. Ahora me dirás, bueno, pero ¿y para qué quiero todo esto? Si con todos los servicios que hay en la nube esto lo tengo solucionado. Sí, claro, lo tienes solucionado, pero estás entrando desde el ordenador de otra persona. Estás entrando desde el ordenador, por ejemplo, del hotel si estás de viaje y si estás entrando desde el ordenador del hotel, todos los datos o todo lo que hagas en el ordenador se va a quedar allí. Si no cierras una sesión, probablemente tu sesión va a quedar abierta y cualquiera que venga detrás puede hacer uso de la misma con lo peligroso que es esto. Incluso, bueno, pueden quedar cookies, puede quedar cualquier cosa que tú quieras. ¿Que puedes arrancarlo de otra manera y lo puedes hacer? Sí, probablemente sí, pero estás utilizando el ordenador de otra persona, de otro servicio, de otra empresa. Vaya, yo no te lo recomiendo bajo ningún concepto, sobre todo teniendo en cuenta que solamente te tienes que llevar una memoria USB, una memoria USB con tu oficina adentro. ¿Y qué puedes llevar en tu oficina en un USB? Bueno, pues ahí puedes llevar desde tus aplicaciones, desde las aplicaciones que necesites, cualquier aplicación, desde un libre office hasta un GIMP si necesitas editar alguna fotografía o en fin, cualquier cosa que necesites. Es que puedes llevarlo todo y los documentos que necesites. Además, tienes la ventaja de que puedes cifrar las particiones que consideres, es decir, puedes cifrar la home. Con lo cual, si tu Live USB con persistencia, tu oficina portátil, cae en manos de un desaprensivo en alguien que es amigo de lo ajeno, pues no te tienes que preocupar porque está cifrado. Está cifrado de manera que no van a poder acceder a esa información. Vale, y ahora que ya te has convencido de lo interesante que es tener un Live USB con persistencia, es decir, una oficina en tu bolsillo, ¿cómo puedes hacerlo? Bueno, aquí tienes diferentes opciones. Yo te voy a recomendar dos. Una desde Windows y otra desde Linux. Básicamente porque son las que conozco. Aunque desde Windows yo te diría que hace muchos años que no utilizo Rufus, con lo cual, que es la aplicación que te voy a comentar. Desde luego que es la que a mí me parece más interesante para esto del Live USB con persistencia. Te recomiendo la lectura de un artículo que escribí sobre precisamente crear un Live USB. Estaba pensado básicamente para Linux Mint Cinnamon, pero se puede aplicar para cualquier otra versión. Y es relativo a Rufus. Rufus es una aplicación que está disponible para Windows y que te permite formatear, crear Live USB y soportes de arranque, por supuesto. Y que, sobre todo, y lo más interesante es que te permite crear sistemas de instalación USB a partir de ISOs arrancables y con persistencia. Que por eso viene a este podcast, a este episodio del podcast, básicamente. ¿Qué opciones te da? Bueno, pues te da las opciones, primero, de formatear el USB, de crear unidades de arranque, de crear, vaya, unidades con UEFI, de crear unidades a partir de ISO, a partir de imágenes, de crear, vaya, de crear casi cualquier cosa que te puedas imaginar, vaya. Además, te permite comprobar la huella digital del archivo que te has descargado para comprobar que todo está funcionando correctamente, de que es exactamente lo que necesitas. Te permite hacer comprobaciones de bloques incorrectos. Vaya, tiene una interfaz gráfica que es muy actual y además está disponible para hasta 38 lenguajes. Es bastante pequeño y reducido, pero lo suficiente como para que tengas todo lo que necesites. Además, tiene la gran ventaja de que es portable y la otra ventaja es que es software libre. Está liberado bajo licencia GPL versión 3. En el momento de grabar este podcast, bueno, sí, en el momento de grabarlo, no en el de publicarlo, en el momento de grabar este podcast estaba disponible la versión 3.8 y fue en la versión anterior, en la 3.7, donde se introdujo la posibilidad de crear, vaya, oficinas portátiles o oficinas en el bolsillo, es decir, de live USB con persistencia. Con lo cual, ahora tienes la ventaja de que esto lo puedes hacer de una manera realmente sencilla. Desde Linux. Aquí mi recomendación es utilizar una herramienta específica para ello. Quiero decir, luego te comentaré otras opciones que tienes para hacer un Live USB con persistencia, pero lo cierto es que hacerlo con una herramienta de este estilo, pues tiene la ventaja de que es mucho más práctico, rápido y sencillo. ¿Y qué herramienta te recomiendo? Bueno, pues en este caso te recomiendo MKUSB. Te dejo en las notas del podcast un enlace sobre un artículo que escribí sobre esta herramienta. MKUSB es una herramienta desarrollada e implementada para simplificar y hacer más fácil y seguro el proceso de quemar una imagen en un USB. En particular, no solamente eso, sino que además de hacerlo con persistencia. Yo hace tiempo que lo que son las memorias USB, bueno, básicamente las unidades de arranque las hago siempre con DD, que también te dejo un enlace en las notas del podcast por si no lo conoces, que es una herramienta para el terminal que te permite crear unidades de arranque en USB muy rápidamente. Bueno, en USB o en microSD o en lo que quieras. El único cuidado que tienes que tener con MKUSB, con DD y con Rufus, con cualquiera, vaya, y con cualquier otra herramienta que te permita crear LiveUSB es qué es lo que haces. Quiero decir que al final lo que te puedes llevar es a grabar ese LiveUSB directamente en tu ordenador, con lo cual has hecho el huevo como una castaña. Quiero decir que al final has estropeado tu ordenador. Bueno, estropeado, me refiero, que has sobrescrito todas tus particiones o lo que sea y vaya, y toda tu documentación pues se ha perdido. Respecto a MKUSB, decirte que no está disponible en los repositorios oficiales de Ubuntu, pero hay un PPA disponible desde el que instalar todo esto es realmente sencillo. Respecto a la aplicación, bueno, la aplicación es súper sencilla de utilizar. Una vez que la hayas instalado, desde el lanzador de Nomeshell simplemente tienes que escribir el nombre de la aplicación, es decir, MKUSB, y lanzarlo. Una vez que lo hayas inicializado o una vez que hayas lanzado la aplicación, te preguntará si quieres utilizar la versión DUS, que debes de seleccionar sí. Y a continuación de ello te preguntará la contraseña porque necesitas tener derechos de administrador para poder grabar un USB. Básicamente es porque por debajo está utilizando DD. Y vaya, y a partir de ahí, bueno, pues va haciendo todos sus pasitos. Es decir, te hace una advertencia de que la unidad en la que vas a escribir, pues que va a ser sobrescrita por completo, esto es importante por lo que he comentado anteriormente, y además te da una serie de opciones a elegir. Empezando desde crear una unidad de arranque hasta hacer otro tipo de operaciones, como puede ser restaurar un dispositivo estándar, crear un backup de persistencia, restaurar un backup de persistencia, en fin, todo esto. La opción más interesante es que si has seleccionado la opción de crear una unidad de arranque, a continuación te mostrarán más opciones. Y una de las opciones es la de crear una unidad live persistente, es decir, un USB persistente, es decir, tu oficina en un bolsillo. Y esta es la opción a tomar en cuenta. Como te decía anteriormente, bueno, yo creo que yo, sinceramente, para lo rápido y lo sencillo, yo me decantaría sin lugar a dudas por MKUSB. Pero bueno, como te decía anteriormente, tienes otras opciones también para esto, para el tema de crear tu oficina en un bolsillo con un live USB con persistencia, y es la de pues instalar directamente desde un live USB a una memoria USB tu sistema operativo. ¿Qué pasa? Que para esto tienes que hacer diferentes operaciones. Tienes que primero apagar tu ordenador, en fin, que tiene un poco más de lío. Cuando con MKUSB o con Rufus, en dos pasos muy sencillos, lo tienes hecho muy fácilmente. Con lo cual, yo es la recomendación que te hago, con cualquiera de las dos opciones. Ahora, igual que te digo que esta es la recomendación, también te hago la otra recomendación, que es la de tener un live USB con persistencia, es decir, la oficina en tu bolsillo, porque te va a permitir precisamente todas las ventajas que te he comentado a lo largo del podcast. Espero que te haya gustado este podcast sobre tu oficina en un bolsillo. En las notas del podcast que encontrarás en atareado.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo. Te recuerdo que puedes encontrarme en atareado.es, pásate por allí y me dejas tu opinión sobre el podcast, tus ideas, alguna sugerencia. Sois muchos los que ya estáis pasando por el podcast y la verdad es que vaya por el podcast, no, por el blog, me dejáis vuestra opinión e incluso donaciones y tal. A mí, vaya, cualquier opinión y tal, es que me llena mucho porque sobre todo me orienta hacia dónde tengo que ir dirigiendo tanto el podcast como el blog. Recordarte que este es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales, que te puedes suscribir a la red de podcast de sospechosos habituales en el feed feedpress.me barra sospechosos habituales y que vaya que te suscribas porque hay unos podcasts que son fantásticos y que te van a gustar una barbaridad. Y por último, y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ser con Linux, mejor que mejor. Y además ahora lo puedes hacer con persistencia. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. ¡Gracias!